¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarlos en este servicio internacional de noticias de Notivision Channel que transmitimos desde el centro de la república para todo el mundo a través de nuestro portal en internet www.notivision.tv Esto por supuesto gracias al hospedaje de EnsenadaHoy.com Y nos vamos directamente con la información. En México la vocera de la presidencia de la república Alejandra Sota confirmó la muerte del secretario de gobernación José Francisco Blake Mora y de siete funcionarios más al desplomarse el helicóptero en el que viajaba rumbo al estado de Morelos. Estas son las primeras imágenes aéreas que Televisa captó del helicóptero accidentado del secretario de gobernación Francisco Blake Mora. Las imágenes permiten apreciar que los restos del helicóptero AS-332 Super Puma quedaron completamente destrozados. Cerca del mediodía se reportó la desaparición del helicóptero en el que viajaba el funcionario federal. Se trata del segundo secretario de gobernación que fallece en un accidente aéreo en lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón. El accidente se registró en las inmediaciones de Temamatla entre Xochimilco y Amecameca en el estado de México. En conferencia de prensa Alejandra Sota, vocera del gobierno federal, confirmó la noticia. La noticia de la república informa que el helicóptero del estado mayor presidencial y que transportaba al secretario de gobernación José Francisco Blake Mora fue localizado. Esto como resultado de los protocolos que fueron activados al observar que el helicóptero no cumplía con el itinerario de vuelo en la ruta del Distrito Federal a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que indague las causas del accidente. Por respeto a las víctimas y a sus familiares, el gobierno federal agradecerá a la opinión pública que sean las investigaciones correspondientes por las autoridades las que clarifiquen estos lamentables hechos. Será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la responsable de concentrar la información y comunicarla a la opinión pública conforme exista mayor información. En el cargo al frente de la Secretaría de Gobernación se queda de manera temporal Juan Marcos Gutiérrez, en lo que el presidente Felipe Calderón designa su nuevo titular. Al hacerse oficial la tragedia, la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria del secretario de Gobernación Francisco Blake Mora y demás funcionarios que fallecieron en el accidente. Un homenaje póstumo al secretario de Gobernación será organizado por la Presidencia de la República este sábado 12 de noviembre. Han muerto siete personas y no hay supervivientes. Nada más conoces la noticia, el presidente Felipe Calderón ha convocado una reunión de urgencia. Se están investigando todas las posibles causas. En las primeras informaciones se ha apuntado que el accidente lo ha podido provocar la densa niebla. Recordamos ese accidente que se ha producido en México, en el que han muerto siete personas, no hay supervivientes y entre ellos el ministro del Interior mexicano. Venía zumbando, se escuchó un tronido y se estrelló. Así lo declaran los testigos más cercanos de la caída del helicóptero en donde perdió la vida el secretario de Gobernación Blake Mora. Ellos fueron los testigos más cercanos del accidente en donde perdió la vida el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Pobladores del municipio de Temamatla, así narran lo sucedido. El aparato venía en el aire, pero venía zumbando y ya me vio mal, o sea, se oía el motor, tío. Y se oía como un tronido, pero ya hasta ahí nada más vimos que se clavó. Un fuerte dispositivo de seguridad se instaló en los alrededores de la zona del impacto para evitar que los pobladores de las comunidades aledañas se acercaran al lugar del desplomo. Los primeros federales en llegar al lugar del accidente descendieron a rappel debido a la dificultad de la zona. El Ejército, Policía Federal y Estatal acordonó y desplegó a sus elementos a varios kilómetros a la redonda del lugar de los hechos. Las autoridades mexiquenses, capitalinas y federales levantan evidencias tanto de peritos como de expertos en aeronáutica civil, quienes determinarán en los próximos días las posibles causas. Hondureños forman una cadena humana contra la violencia. Miles de personas protestan contra la muerte de dos jóvenes. Parte de los policías implicados en la matanza están prófugos. Tomados de la mano y de una cinta maría, los jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarios, acompañados también por personas adultas y niños, formaron una fila de varios kilómetros hasta llegar al Congreso Nacional para pedir a los legisladores leyes que ayuden a disminuir la violencia en el país. Hay que parar la violencia. Son cosas que hay que parar para que... y es una motivación para que todos los jóvenes compartan con nosotros también. Pues la iniciativa de hoy, esta actividad se llama Cadena Humana contra la Violencia, donde estamos haciendo varias peticiones al Congreso Nacional de la República de Honduras. Entre ellas está que existe una política nacional de prevención de violencia, porque como Movimiento Jóvenes contra la Violencia creemos que la prevención de la violencia es la solución a este problema de violencia en el país. Los jóvenes llevaban pancartas pidiendo un cese a la violencia porque, según dicen, las principales víctimas de este problema que afecta al país son ellos. Según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, en Honduras se cometen 20 muertes violentas diariamente, convirtiéndose, según datos de las Naciones Unidas, en el país con el mayor número de homicidios del mundo. Los manifestantes agrupados en el Movimiento de Jóvenes contra la Violencia afirman que el 60% de estas muertes violentas les afecta directamente a ellos. Es gravísima, hágase una idea que el 67% de la población de Honduras somos jóvenes menores de 30 años, y de cada 10 homicidios que ocurren en el país, 6 somos jóvenes. Esto significa que la violencia nos afecta directamente, pero no solo porque somos víctimas, sino que lastimosamente muchos jóvenes, por la falta de oportunidades, también se han convertido en victimarios. Entre las demandas que propone la juventud hondureña a los diputados del Congreso Nacional, están mejores oportunidades para que los jóvenes no sean víctimas de los grupos delincuenciales que operan en el país. Porque en los barrios vulnerables los jóvenes solo reciben malas oportunidades, reciben influencias o modelos negativos, pero si en esas comunidades vulnerables nosotros podemos modelos positivos, oportunidades educativas, oportunidades de empleo, pues le estamos dando a estos jóvenes un camino más digno para que ellos puedan desarrollar su vida. En el Congreso aseguran que se está buscando reacomodar las leyes para ponerle coto a la ola delictiva. La propuesta y lo que exige la juventud es parte de todo el proceso que el Congreso está iniciando para crear mecanismos adecuados de cumplimiento, ejecutividad, transparencia y eficiencia de esas leyes. Hace dos semanas el gobierno inició una operación denominada Relámpago, en la cual policías y militares resguardan las calles de las principales ciudades del país a fin de combatir a los delincuentes para darle tranquilidad a la población. Pero pese a los operativos aseguran organismos defensores de los derechos humanos, los homicidios siguen enlutando a la familia hondureña. Una semana después de la muerte del máximo jefe guerrillero de las FARC en Colombia, el presidente colombiano dice que las mismas FARC todavía pueden hacer mucho daño al país. Juan Manuel Santos no cierra la puerta a una posible negociación con la guerrilla, pero exige compromisos. Juan Manuel Santos habla claro sobre la muerte de Alfonso Cano, el líder de las FARC. Lo primero, la guerrilla, dice el presidente, no está muerta. No están derrotadas todavía. Todavía pueden hacer mucho daño y están haciendo mucho daño. Y sin embargo, Santos admite que el pasado viernes las FARC sufrieron el mayor golpe en sus 47 años de historia y valora así la muerte de Cano. Significa una señal clara y contundente a los miembros de esa organización que no importa dónde estén, les podemos y les vamos a llegar. Y ojalá signifique un proceso de reflexión interna para que dejen las armas y sigan, por ejemplo, el ejemplo de ETA. Santos no se niega a negociar con las FARC. Asegura que esa puerta no está cerrada con llave, pero pide compromisos serios a la guerrilla. Necesito señales claras, contundentes, que efectivamente quieren llegar a un acuerdo. ¿Y cuáles son esas señales? No, pues señales como que dejen el terrorismo, señales como que liberen los secuestrados. Mientras no lo hagan, añade el mandatario, seguirá la presión militar. Santos no quiere triunfalismos, pero admite un deseo. Demasiada sangre se ha derramado en este país y por supuesto que yo quisiera dejar mi país en paz. Para lograrlo, concluye el mandatario, hay que ir paso a paso, con cautela. Vamos a ir a un corte, antes vamos a revisar las condiciones climáticas que estarán imperando en la región y regresamos. Recuerde que este espacio lo hacemos juntos, usted y yo, en su noticiero Notivisión. Continuamos con Héctor Polo, en su noticiero Notivisión. Que bueno que continúe con nosotros en este espacio informativo de su noticiero Notivisión. Le quiero recordar que usted tiene varias alternativas para poderse comunicar con nosotros. Una de estas es a través del correo electrónico. Notivisión punto TV, arroba hotmail punto com, escríbanos, demos sus comentarios y sugerencias, y también su oportuna denuncia ciudadana. Y si así usted le parece, puede incluso también escribirnos a través de las redes sociales, hágalo en el caso del Facebook como Notivisión TV, ahí usted nos puede agregar, y si usted cuenta con Twitter, síganos como arroba Héctor Polo. En Grecia, el nuevo gobierno que ha tomado posesión ha celebrado ya esta tarde el Consejo de Ministros. Las primeras palabras conocidas del nuevo primer ministro Lucas Papadimos son suficientemente expresivas y claras. No va a ser fácil. Todos a una. Lucas Papadimos y sus 17 ministros se han conjurado ante la Biblia para salvar de la bancarrota, en solo 100 días, a un país, en caída libre. Tres meses no son suficientes, dice Alecos, traduciendo la opinión de muchos compatriotas. Lo veo difícil, reconoce Basilis, estudiante de matemáticas, pero espero que el acuerdo entre el PASOC y Nueva Democracia mejore la situación. Estos días ha llegado a miles de hogares un recibo como este, el nuevo impuesto sobre la propiedad, similar al IBI español. Una de las medidas que ya puso en marcha el gobierno de Papandreu, junto a la subida del IVA hasta el 23%, y fuertes rebajas de pensiones y salarios públicos. Una espiral de recortes que ha desplomado el nivel de vida de los griegos, hasta niveles impensables, hace solo dos años. Pero los expertos dicen que todavía queda mucho por hacer. Lo primero es seguir adelante con las privatizaciones, también con la prometida reducción de 30.000 empleos en el sector público, y acometer reformas estructurales. Si el nuevo gobierno hace los deberes, llegarán los 130.000 millones de préstamo del nuevo plan de rescate, y la condonación de la mitad de la deuda en manos de los bancos internacionales. La tarea más urgente, establecer un calendario de reformas para hacer caja, con los 8.000 millones de euros del siguiente tramo del rescate, porque el gobierno reconoce que solo le queda dinero hasta mediados de diciembre. En Italia han aprobado hoy los recortes que Bruselas le exigía. Retrasar la jubilación a los 67 años, privatizar servicios públicos y bienes del Estado. El día de hoy recibirán el visto bueno del Senado, y mañana debe aprobarlos el Congreso. Aplausos y profusión de saludos. Mario Monti no daba abasto en el Senado. El posible nuevo primer ministro baja la arena de la séptima economía del mundo, en estos momentos al albur de los mercados. A Italia la asfixia su altísima deuda externa. Equivale al 120% de su producto interior bruto, y la economía sumergida al 17%. Las familias están poco endeudadas. El paro es del 8%, pero el país hace años que no crece. Con estas cuentas, la crisis y el desprestigio han tocado la fragilidad del gigante. Dicen los expertos que Berlusconi heredó parte del problema, pero la parálisis de su gobierno y su empeño en negar la crisis han llevado al país al borde de la quiebra. En estos 10 años Berlusconi ha evitado los problemas. Se presentó como el rico empresario de éxito que habría liberalizado la economía, pero no ha sido verdad. Está aún más enyesada. Podríamos decir que ha sido un decenio perdido para la economía italiana. Al mejor candidato para resolver la ecuación le llueven los adjetivos. Prudente, riguroso, racional, determinado, hasta supermario. Hoy, tras darle la bienvenida, el Senado aprobaba las medidas económicas pactadas con Bruselas. Retraso de la jubilación hasta los 67 años, privatización de las empresas públicas municipales y venta de terrenos e inmuebles del Estado, entre otras. Mañana serán aprobadas en la Cámara y después Berlusconi debería dimitir. Se palpa que el cambio de ciclo es cuestión de horas. Los semanarios despiden al cabaliere con toda clase de ironías. Saben que para la próxima edición, otra cara, otro nombre, tomará el relevo. Merkel y Sarkozy negociarán un nuevo modelo europeo. Los mandatarios de Alemania y Francia estarían negociando la salida del euro de algunos países. Los que cumplen a un lado, los que no al otro. Aunque Berlín se ha apresurado a desmentirlo, cada vez son más los rumores de un pacto secreto entre Merkel y Sarkozy para crear dos Europas. Lo que sobran son especulaciones y se necesitan determinación y toma de decisión. El núcleo duro lo lideraría la pareja franco-alemana y los países capaces de cumplir la política fiscal entre los que parece que estaría España. Técnicamente es muy complicado, porque realmente estamos en un proyecto de moneda única con un banco central único. En el pacto se contemplaría la salida del euro de los que simplemente no pueden estar. Los griegos parece que se han dado por enterados y en solo una semana han sacado 5.000 millones de euros de sus bancos por temor a un corralito. Un euro a dos velocidades quiere decir que nos hemos cargado el euro. Acostumbrados ya a aparecer juntos, incluso a contagiarse la sonrisa, su supuesta Europa estaría más integrada y sería más gobernable. Pero solo para unos pocos elegidos Bruselas se niega. El nuevo guerrero del arco iris o Rainbow Warrior 3 de Greenpeace es un velero construido con materiales totalmente sustentables. Atracó hoy bajo los altos edificios del centro financiero de Londres. Esto en su viaje inaugural por Europa. En su viaje inaugural por Europa, el nuevo Rainbow Warrior 3 de Greenpeace atracó bajo los altos edificios del centro financiero de Londres. Se trata de un velero construido totalmente con materiales sostenibles que permite ahorrar combustible, como nos explica Pete Barbal, segundo de a bordo del Rainbow. El otro era un velero, pero era un velero muy poco eficiente. Entonces la idea era construir un velero que fuera eficiente a vela, que navegara al máximo tiempo a vela para ahorrar combustible. El estreno lo hacen al cumplirse 40 años de su primera acción en defensa del medio ambiente, cuando unos pocos activistas trataron de detener unas pruebas nucleares estadounidenses en Alaska. El nuevo velero, de 58 metros de eslora, permanecerá en el puerto de Londres hasta este domingo, dentro de un recorrido europeo para agradecer las donaciones que han sufragado su construcción. El guerrero de Arcoiris 3, que ha costado 23 millones de euros, puede llevar a bordo a 32 marinos y tiene capacidad para que un helicóptero aterrice en él. Toda la financiación para el nuevo barco ha sido conseguida a través de donaciones privadas, ya que la organización ecologista rechaza los fondos que pudieran ofrecer gobiernos e instituciones para que la obtención de ingresos no comprometa sus objetivos. Hasta aquí la información. Esto ha sido lo más relevante acontecido en materia informativa internacional. Yo lo espero dentro de una hora con más noticias, por supuesto, aquí en su espacio de Notivision Channel. Soy Héctor Polo. Pásela. Pásela muy bien. El éxito es fácil de obtener. Lo difícil es merecerlo. Albert Camus Esto fue su noticiero Notivision con Héctor Polo. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.